Todos los días, a toda hora, tus ojos viven expuestos a los perjudiciales rayos del sol. Por eso necesitas protección. Necesitas Eagle Eyes, los exclusivos lentes de sol que bloquean la luz azul. Eagle Eyes, protección máxima y poder óptico para que ahora puedas ver más claro, más nítido y más lejos que nunca. Los Eagle Eyes realmente logran cosas que otros lentes no. Es sorprendente cómo eliminan los reflejos de luz por completo. En este momento que estoy usando Eagle Eyes, puedo ver todo con claridad. Sigo viendo todo perfectamente, solo que sin reflejos molestos. Para mí, lo más importante de mis lentes de sol Eagle Eyes es la nitidez y la claridad con la que veo el campo cuando juego. Y además, lucen bien. ¿Y qué los hace tan especiales? Eagle Eyes son los únicos lentes de sol desarrollados con tecnología óptica de la NASA y certificados por la Fundación Espacial. Eagle Eyes te protege durante todo el día, dentro y fuera de tu casa. Y hoy podrás llevarte dos pares de Eagle Eyes al precio de uno, para el día y para la noche, para adentro y fuera de tu casa. Solo con esta oferta exclusiva de televisión. Así es. Si llamas ahora, te entregaremos no uno, sino dos Eagle Eyes. Pero tú solo pagarás uno. Estamos tan seguros de la calidad de Eagle Eyes que si no estuvieras totalmente satisfecho, te devolvemos tu dinero. Pero además, si llamas ahora, te llevarás de regalo un par de nuestros nuevos Stimul Lights, que mejora la luz para que no hagas esfuerzo en la noche. Perfectos para conducir por la noche, los asombrosos Stimul Lights aumentan la luz mejorando la visión y reduciendo el estrés visual en condiciones de poca luminosidad. Solo tienes que llamar ahora y te los incluiremos completamente gratis. Pero espera, hay más. Por tiempo limitado, estamos regalando un estuche de calidad italiana, una bolsa de limpieza de microfibra y un kit de limpieza antiempañante para que tus Eagle Eyes estén siempre limpios y protegidos. Todos estos accesorios, gratis. Así que no lo pienses más y llama ahora.